Amigos, en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 11 minutos, 16 grados la temperatura actual en la capital. Y ya vamos a darle paso a nuestra siguiente entrevista y a nuestra siguiente invitada. Sí, como decíamos al principio del programa, el Plenario Nacional del Frente Amplio habilitó tres candidaturas a la presidencia de la coalición. Ya se conocían los nombres de Fernando Pereira y Gonzalo Sibila. La última, en sumarse, ha sido la exlegisladora Ivonne Pasada, que ya está en el estudio con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la candidatura. Gracias. ¿Cómo se toma esta...? ¿La tomó por sorpresa? ¿No? Para empezar, no. Bueno, creo que ya contestó por mí. No, no, no. Yo creo que había también otras colegas y compañeras mujeres. Y creo que eso... Carmen Beramendi y... Y Beatriz Ramírez. Beatriz Ramírez. Y me parece que eso también pone un escenario distinto de cómo veníamos en las últimas elecciones con la mirada de una mujer. Y eso es lo primero que me parece importante destacar porque trabajamos, compartimos espacios durante esta campaña y indudablemente lo vamos a seguir compartiendo. Tenía previsto, que ya adelanto, en esta semana juntarme con las dos compañeras para mirar la perspectiva y estrategia, no solamente en el tema electoral, ¿no? sino todo lo que viene trabajando hace mucho tiempo la unidad temática del Frente Amplio de Mujeres para colocar sobre la agenda temas que han desarrollado, la verdad, que con muchísimo esfuerzo. y que si bien hoy tenemos una candidatura que no hay la paridad que nosotros estábamos buscando y que era varias de las propuestas, es un inicio. Y es un inicio que lo debemos de seguir manteniendo y profundizándolo. Ahora, ¿hasta dónde va? Porque decías, me voy a reunir con las otras que fueron precandidatas para tocar los temas de género. ¿Hasta dónde va a llevar la cuestión de género? Porque tenemos un candidato que parece favorito como Fernando Pereira, porque lo apoyan los sectores más fuertes hoy del Frente Amplio. Porque tuvo la mayoría de los votos el sábado. Sí, también eso, también eso. Pero si usted apelara al voto de las mujeres y las mujeres la votaran, ¿ganaría usted? Sí, yo creo que el trabajo de apelar del voto de las mujeres va a estar... También tenemos que destacar que la votación, a lo que nosotros le decimos, tiene la posibilidad del voto cruzado. O sea, puede votar presidente o presidenta de un sector, de su sector o de otro que le guste más. Y puede votar el plenario y el presidente o presidenta para las departamentales, también diferente sea. Eso es un elemento que permite una variedad en la elección y otros tipos de trabajo y de estrategia. Pero el tema de las mujeres es con una mirada de que somos mujeres políticas y que dentro de la política estamos buscando estrategias para una mayor participación, pero no como único tema. Porque debemos de colocar que a la paridad, que es la propuesta mayor, no lo vamos a hacer solas. Acá lo manifestamos el otro día en el plenario, es necesario que estén compartiendo con nosotros los compañeros, porque en realidad buscar un equilibrio que en el mundo existe. Uruguay es el país que está más atrasado de participación femenina a nivel de parlamento, el más atrasado. Y eso que tenemos la cuota, la cuota no solucionó. ¿Por qué no solucionó? Porque los cambios se dan en las suplencias. Claro, y ahí no se cumple la cuota. Y ahí, bueno, miren la foto del parlamento, alcanza con una foto a ver cómo está. Es una manganeta atrás de la otra el tema de la cuota en el parlamento, porque en realidad las listas están formadas, hechas de forma tal, en las que después finalmente esa participación de la mujer prácticamente no existe. Claro, hay problemas más complejos aún, porque pensemos en un departamento donde hay la posibilidad de un solo diputado representante de ese departamento. ¿Cómo se elige? Por partido eventualmente, ¿no? Exacto. Sí, el mínimo es dos, pero en general por la distribución. No, pero aparte, ahí está, por la distribución. ¿Cómo se hace? Inclusive por acuerdos políticos, porque muchos legisladores o legisladoras llegan por acuerdos políticos. Bueno, en ese acuerdo político, si hay uno, o sea, hay un simple... Parece que es muy difícil que se priorice una mujer, está claro, ¿no? Acá parece igual, porque hay un acuerdo muy fuerte de los principales sectores y aparece una candidata que parece simplemente para cumplir con los estatutos. O usted va a dar la pelea para ganar. Primero no está en los estatutos. Bueno. Eso es lo primero que tenemos que cambiar, pero... Por la detención del plenario. Exacto, exacto. Eso fue por el plenario y en realidad por el trabajo que hicieron las compañeras. Pero me parece que eso va a meritar un trabajo en forma conjunta. Y un trabajo que tiene que centrarse en que... ¿Por qué queremos nosotros, en este caso las mujeres, estar en política? Porque queremos modificar las políticas, no solamente del tema mujer, sino que a través de eso, dar las oportunidades. Porque los derechos los tenemos, hombres y mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Las oportunidades para las mujeres son menores que para los hombres. Y eso genera que estando en el Parlamento o en la vida política se puede transformar. Pero no solamente con leyes. Porque la participación femenina y la paridad es un cambio cultural. O sea, hay que verlo en un todo. Claro, pero ese es un punto interesante porque usted está planteando justamente que en el Parlamento la cuota no ha funcionado por el tema de las suplencias. Después, el Frente Amplio se plantea el tema de la paridad. Pero claro, al momento de elegir a sus precandidatos, los sectores mayoritarios de la coalición eligen a dos candidatos hombres. Bueno, los principales a Fernando Pereira, el otro candidato, Sibila, que también lo apoya en su sector del Partido Socialista. Y usted como tercera candidata, que aparte hasta último momento, hasta el plenario del Sado, no se sabía quién era la tercera candidata cuando ya los dos nombres estaban bastante confirmados previamente. O sea, ¿tiene que estar reglamentado esto para que se cumpla o es un tema de la esencia política de cada sector o de cada partido que tiene que cumplir con esa obligación política moral de que las mujeres participen activamente en la actividad de ese sector o de ese partido? Totalmente. Es una construcción. Y en esa construcción es lo que estamos apelando que debemos estar todos y todas. Claro, los hombres también. Exacto, exacto. Y ese es el esfuerzo mayor, y lo hablábamos el otro día con las compañeras de la unidad, que es la etapa que nos viene ahora. Porque podemos tener la paridad, podemos tender a ella, buscar, pero si no está el otro trabajo anterior, si las mujeres que participamos en la vida política, yo tengo que reconocer que al sector político al que pertenecí siempre tuvo la representación de mujeres. Recordemos, Nora Castro fue la primera mujer presidenta, después, cinco años después, lo fui yo. De la Cámara de Representantes. Exacto, o sea... Cuando la asume el primer gobierno. Exactamente. Tiene que haber voluntades políticas, ¿no? Para que eso pase. Porque la mujer puede estar dando una gran pelea, pero el sector, ¿no?, no le abre la posibilidad. Acaba de pasar eso, ¿no? El MPP decidió apoyar a Fernando Pereira, teniéndote a ti como opción también. Sí, yo hace un tiempo que estoy militando solamente en el Frente Amplio. Ya lo sé, pero igual. Por eso quería poner que también el sector tuvo esa mirada, también estuvo una colega de Paysandú, Cecilia Botino, que era del Espacio 609, mayoritariamente el Espacio repetió esa cosa. Ahora, recogiendo las preguntas que están sobrevolando la conversación, una interpretación posible, por lo menos una interpretación que yo hago, es que la definición del Frente Amplio termina, por lo menos la posición de los sectores, termina siendo un saludo a la bandera hacia la participación de género. Porque si bien votan bases y sectores, todos los sectores se volcaron a elegir candidatos hombres, más allá de que estaba la obligación de la mujer. Bueno, si se puede elegir una mujer, tiene que estar una mujer, pero que la elijan otros. Nosotros vamos a elegir un hombre. La pregunta es, si ese saludo a la bandera, que en definitiva hacen los sectores del Frente Amplio, la candidatura Ivón Posada lo va a recoger, tomar como una fortaleza y decir, bueno, los sectores hicieron un saludo a la bandera, pero las mujeres tienen acá una candidatura que realmente las representa y que quiere llevar los postulados que todavía cuesta hacer llegar a la presidencia del Frente Amplio. Bueno, convengamos que tan saludo a la bandera no fue, porque si no, no estaría acá, porque los sectores, muchos de ellos, votaron mi nombre como el nombre de Carmen. Porque se podía votar más de una candidatura. Porque se podía votar hasta tres. Habilitan la candidatura, pero no la van a apoyar. ¿Cómo? No, digamos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio, o sea, los sectores, todos los partidos votaban por un candidato, y bueno, habilitamos a Ivón Posada, habilitamos a Carmen Vera Mendy, pero en realidad la campaña del MPP va a estar atrás de Fernando Pereira, el Partido Comunista va a estar atrás de Fernando Pereira, el Partido Socialista atrás de Sibila, y así. O sea, sectores fuertes, no va a haber ninguno detrás de la candidatura Ivón Posada. A ver, eso es así porque no hubo un sector que apoyara de primera nuestra candidatura. Ahora, yo creo que hay que poner arriba de la mesa que es una candidatura que no tiene apoyo político y salió en segundo lugar. O sea, eso fue una fortaleza para usted. No, no es solamente una fortaleza, poner la mirada. Tuvo más votos que Sibila, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento tuvo una respuesta mayor, en ese caso, que los propios sectores. Que hubo parte del movimiento y parte de sectores que no acompañaron que fuera un solo candidato. Y eso hay que ponerlo arriba de la mesa, como ver, bueno, qué está pasando en el Frente Amplio y cómo se responde. Pero yo le preguntaba por eso. ¿Usted le va a decir a las mujeres del MPP o del Partido Comunista, votenme a mí? Yo lo que les voy a decir es que, primero que nada, voten la propuesta y la estrategia que llevamos adelante. El tema mujer, el tema paridad, el tema de la descentralización de nuestra fuerza política, que la necesitamos. El tema del interior, el tema de formación y capacitación. Y también lo voy a pedir en base a estas propuestas, que muchas las entretejimos en forma conjunta. Vamos a entretejer también. Bueno, esos son los temas que usted ha planteado desde hace varios días, incluso antes del sábado. Quiero preguntarle sobre la realidad actual del Frente Amplio, que obviamente va a estar en la campaña para la presidencia. El sábado hubo algún comentario por parte de los tres candidatos sobre, obviamente, la intención de retomar el gobierno en 2025, pero del por qué el Frente Amplio pierde el gobierno en la última elección. Y ese mea culpa del que se ha hablado tanto, lo que usted decía, se ha hablado mucho del olvido del interior, de errores que se cometieron. Para usted, ¿cuáles son los principales errores que hay que subsanar y cambiar en la retórica de la izquierda? En la retórica de la izquierda es a volver a nuestra decencia, es estar al lado de la gente y estar hablando en forma permanente. Esa fue una pérdida que se tuvo, que se fue dando, primero porque el gobierno se chupó al partido. Eso fue real, los cuadros dirigentes pasaron al partido y ahí hubo un corte. El gobierno. Exacto, perdón, el gobierno. Y ahí hubo un corte importante que no se supo subsanar rápidamente para no repetirlo después, años venideros. Nosotros cuando asumimos en el 2005, yo estuve en el movimiento sindical hasta el 2004, y en el 2005, entre el 2004 y el 2003, estuvimos preparando un documento que era el documento para iniciar nuestro gobierno, que se llamaba Fuerza Política, Gobierno, Organizaciones Sociales. ¿Qué quería decir eso? El gobierno tiene que gobernar el partido político, asumir el partido como política nacional, y no estar tanto en el gobierno, sino que articulando esos tres elementos. En el primer año fue exitoso eso, porque veníamos con ese trabajo anterior, ¿no? Los colegas de la región nos decían, ustedes están haciendo prevención, y es cierto, hicimos esa prevención. Las leyes laborales más complejas, el relacionamiento con los empresarios, veníamos de la concertación para el crecimiento y el movimiento sindical, y eso se fue perdiendo. Y eso sí, lo tenemos que reconstruir rápidamente para que volver a tener esa etapa en la preparación para el 2025. Nosotros ahora tenemos todas las comisiones enseguida del Congreso de las Unidades Temáticas, que nos van a preparar durante todo el 2022, el Congreso del 2023 que será programático y de gobierno. O sea, tenemos que tener las mejores de las condiciones y volver a esos esquemas. El relacionamiento es fundamental. Y tener ese puente en situaciones de conflicto, el partido tiene que jugar un rol, partido político, ¿no? Con las organizaciones sociales, con el diálogo, con buscar puentes. Y bueno, yo creo que estamos en una etapa más que interesante en la fuerza política del Frente Amplio, ir por ese camino. Bueno, un detalle que no es menor, los tres pertenecemos al área de la educación. Con Fernando trabajamos en el PICNT, yo me voy en el 2004 para asumir... Como diputada. Exacto, como diputada. Pero integrabamos la coordinadora de sindicatos de la enseñanza en la peor época, ¿no? Que no teníamos licencia sindical, que no había negociación colectiva, donde nuestro parlar era permanentemente el negociar para mejorar las condiciones de normativas que no teníamos. Y eso yo creo que para la fuerza política también es un valor agregado de que no venimos de lugares distintos y sí venimos de actividades que nos conocemos, ¿no? Que no es menor. ¿Era necesario el revolcón de haber perdido la elección como para ponerse a pensar en serio en todo esto, en todo lo que estuvo pasando con el Frente Amplio, con el gobierno en los últimos años, este alejamiento de lo que todos ustedes hablan? Sí, yo creo, no sé, el revolcón creo que noviembre tuvo una respuesta importante, ¿no? O sea, en el Balotage se salió, todos aquellos que quizás nosotros no miramos se volcaron en noviembre, que es muy parecida a la movilización de la recolección de firmas. Eso es otro elemento que nuestra fuerza política y el gobierno también debe de tener en cuenta. Las firmas que se llegaron, muchos de nuestros compañeros y compañeras no pensaban en un momento que se llegara la firma, mucho menos cuando vimos el número, ¿no? Y ahí estaba casi que el mismo hecho del Balotage. La gente salió, la gente salió a buscar, porque tenemos una ley de urgente consideración que imposible poderla discutir de la forma que se discutió y se consiguieron las firmas, ¿no? Y ahora estamos en esa etapa de la derogación, del diálogo con la gente y eso va a fortalecer también a la fuerza política que ya lo está haciendo, claro. ¿Ustedes lo toman como un referéndum contra el gobierno, como lo plantea el propio gobierno? Bueno, si pueden pensar que es un referéndum contra el gobierno, sería contra las políticas que llevó adelante este gobierno en la ley de urgente consideración, la educación, el tema de seguridad, el tema de la vivienda, lo que está sucediendo con colonización. Ahora, el gobierno plantea que la gente votó eso, porque la gente votó la propuesta que había hecho el gobierno en campaña, el compromiso para la coalición. ¿Alguien podría conocer los 500 artículos? Estaba difícil, ¿no? O sea, en realidad yo creo que esto salta el frente amplio de ser una oposición que no encontraba el camino a una respuesta que se hace con la gente, porque superó la estructura. La gente salió y superó, lo veíamos los que estábamos en la calle, de venir a buscar una papeleta para llevarla, para la cooperativa, para el trabajo. Sí, superó la estructura, superó la estructura, pero no llegó a los votos que tuvo el frente amplio de la valutación tampoco. Pero en un referéndum con una pandemia, la pandemia más importante que hemos tenido en los últimos años, con todos los problemas se salió igual, convengamos que hay países que no entienden cómo hizo Uruguay de poner un referéndum en estas condiciones sanitarias que tenía el país, porque eso también tiene que estar en el equilibrio. Le digo por esto, porque si bien esto notoriamente le permitió al frente amplio tomar la iniciativa y de algún modo poner al gobierno que ahora está discutiendo si salir a defendernos, ha sido una jugada exitosa del frente amplio sin duda, pero si en el resultado, como decía Nacho, como el tema de alguna manera muchos temas tuvieron en la elección nacional, en el resultado se repite, que es una posibilidad, una victoria ajustada del gobierno de vuelta, sería un golpe para el frente amplio. Lo que pareció una jugada a favor puede tornarse una jugada en contra. Yo creo que van a crecer las movilizaciones, vienen creciendo todas las movilizaciones de todo tipo de expresión, las de salariales, la de la LUC, la de la restricción de los consejos de salario, la baja salarial, el tema de la vivienda, la de los derechos humanos, la del derecho, vimos el otro día lo que fue la marcha de la diversidad, que fue una expresión fuerte y de muchísimos jóvenes. Entonces yo creo que ese malestar que va creciendo y si se retira otra vez el gobierno que no quiere hablar de la LUC porque quizás le facilita más que no se dé a conocer los contenidos, bueno, nosotros en la campaña, lo dijimos el otro día en el plenario y mi fórmula es los patines. Un patín va a estar haciendo campaña para el 5 de diciembre y el otro patín va a estar haciendo la campaña por la LUC porque es parte de nuestro programa. Bien, tenemos que ir cerrando, Nico, ¿tienes una última? Sí, volviendo al tema de las candidaturas, se ha hablado mucho de la unidad, pero si fueran tres candidaturas iguales no tendría sentido la elección y la compulsa interna, más allá de medir las fuerzas de cada sector. Sucintamente, para usted, ¿qué representa cada una de las candidaturas? Si se puede expresar, ¿qué visiones están en juego del Frente Amplio con esta oferta que quedó conformada el fin de semana? Primero, para mí lo más importante, que no está en juego la unidad en la representación de estas tres candidaturas. Y yo creo que eso no es un elemento menor, que tenemos miradas que son comunes y lo que va a variar va a ser en la estrategia de lo que nos va a surgir del Congreso, porque nosotros vamos a estar sometidos, como corresponde, a las resoluciones del Congreso y a la estrategia que seguimos en esta etapa. Por eso yo estoy hablando, y se los dije a nuestros dos compañeros, de que debemos ajustar en base a la estrategia cinco o seis puntos, que algunos podrán estar ya elaborados, que debemos de cumplir y debemos acordar antes de la elección. Y eso va en base a la estrategia que va a fijar nuestro Congreso. Entre uno de esos puntos, es aunque no esté la normativa, es que debemos de tender, adentro del Frente Amplio, a que se cumpla la paridad. Eso es un elemento que me parece importante, porque si estamos todos en eso, bueno, es una resolución política, y esa resolución política la podemos llevar perfectamente adelante. Bien, se nos terminó el tiempo. ¿Se fue del MPP? ¿Está en algún sector político o está cerca, se siente cerca de alguien? El único sector que tengo es el Frente Amplio. Y vos, pasada de exsenadora y candidata a la presidencia del Frente Amplio, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, es un placer. Que pasen una jornada. Amigos, actualizamos a esta hora el pronóstico y los datos del tiempo. Ya.